En primer lugar fue muy oportuna la reunión aquí con el Ministro de Economía porque si bien nosotros teníamos organizado como región un viaje a Estados Unidos, una misión comercial y económica que venía programándose desde hace varios meses, la verdad que más allá de la reunión con el Embajador, que fue una cuestión protocolar porque nosotros vamos a visitar su país y junto con el Embajador Arguello tiene la mayor voluntad de que podamos realizar nuestra oferta exportable, de que podamos llevar adelante nuestra propuesta turística, las posibilidades de inversión, hay mesas especiales que hemos organizado en este viaje que tiene que ver con la cuestión del litio, con la cuestión del algodón, bueno, somos una región importante con un potencial importante, bastante heterogénea pero con intereses comunes. Nosotros venimos trabajando en conjunto con el Ministerio de Interior porque Interior desarrolló lo que se llama el Plan Federal de Inversiones y en ese sentido para el desarrollo de la actividad minera, para el desarrollo de la actividad agrícola ganadera, entendiendo que en la Argentina se corrió la frontera agrícola ganadera, y para el desarrollo de lo que es la actividad energética. Este viaje que lidera el Ministerio de Interior es muy importante para generar, como bien decía el Gobernador Zamora, trabajo e inversiones para las provincias del norte argentino. Esta gira tiene que ver, como muy bien decían los gobernadores, como muy bien decía el Ministro de Economía, con potenciar una región de la Argentina, que es el dos tercios del territorio argentino, potenciar las 10 provincias que tienen todo lo que el mundo necesita hoy, energía, ganadería, agricultura. Hay muchas empresas del norte argentino que tienen la posibilidad de seguir creciendo. El objetivo del Gobierno Nacional sigue siendo generar trabajo. Para generar trabajo tenemos que hacer misiones como la que hizo Sergio Massa, que destrabó situaciones que teníamos en el BID, en el Banco Mundial y en otros organismos internacionales que ahora con la gira de los 10 gobernadores vamos a presentarles cuál es el déficit de infraestructura que necesita la Argentina para poder seguir potenciando ese perfil productivo que hay en el norte argentino.